Desde el viernes pasado llamó la atención la desaparición de tres personas, dos mujeres y un hombre que después se encontraron sin vida en diferentes puntos del país. Pero los fiscales del Ministerio Público comenzaron las investigaciones y el domingo en la noche apareció la camioneta donde iban estas tres personas. Los cadáveres de Paola Carolina Rímola Samayoa, de 30 años, y David Eliseo Fuentes Medina, de 58, localizados a medio kilómetro de distancia, se procesaron en el Inasif con sede en Escuintla, mientras que el de María José Echeverría Duarte, de 41, en la morgue de Antigua Guatemala. Hasta el momento, el Inasif señaló que no está determinada la causa de muerte de las tres personas. Se les practicó el Protocolo de Minnesota para determinar si sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se realizaron estudios toxicológicos en laboratorio de criminalística y, según la institución forense, los resultados de estos pueden llevar varios días e incluso semanas. Un indicio clave es el vehículo donde se transportaban los ahora fallecidos. Se trata de una camioneta tipo agrícola de placas P, 599 FTH, ya ubicada en un sembradillo de caña de azúcar en el kilómetro 109 de la ruta de Tazisco a la Avellana Santa Rosa. El Ministerio Público procesó la escena donde localizaron el vehículo. Allí se recopilaron varios indicios que fueron enviados al Inasif para su evaluación, entre ellos posibles huellas dactilares de los asesinos. La camioneta fue ubicada por un guardia de seguridad privada que, al realizar su recorrido, vio sospechosamente el vehículo y dio aviso a las autoridades hasta confirmar que se trata de la camioneta involucrada en el caso. La Fiscalía contra el delito de femicidio es la que lleva esta investigación.